Literalmente con las botas puestas llegó el representativo de Ituango al fútbol de salón femenino del Festival de Festivales. La totalidad de sus integrantes viven fuera del casco urbano del municipio. Nosotros vivimos en la vereda del Mandarino, pues nos toca caminar por ahí 30 minutos para ir a estudiar a la granja, el corregimiento. Donde hay por ejemplo, pero ya llueve mucho, donde hay volcán, nos toca irnos así en botas, donde hay por ejemplo así partes donde hay veces que nos toca ir a la mamá que nos pase por las quebradas, bueno sí, nos toca duro. La gemela Lopera integra en este equipo al que con su talento ha logrado darle renombre a su municipio, al alcanzar recientemente el título de los Juegos Departamentales. Nosotros hemos jugado mucho, pues este equipo que hay acá, hemos jugado mucho. Ganamos los departamentales y pues nosotros con el entrenamiento, pues yo no sé por qué me dieron el bien y la capitanía. Pues yo la recibo normal y pues el que juega no es el número, entonces yo recibo cualquier número, el que juega es uno. Las hermanas deportistas deleitan con su talento y con la pasión compartida por el balón, que refuerza su lazo de sangre y las mantiene unidas. ¿Quién es la más calidocita? Ella. ¿Quién es la mayor? Yo. No, pues sí, sabes que somos gemelas, pero una salió más ligera que la otra. Pues el 5 de febrero pues cumplimos la misma. Sí, cumplimos la misma, pero por dos minutos no es nada. ¿Quién es Margañón? Ella ya. Ituango, un municipio que llega al Festival de Festivales para seguir escribiendo la historia en el fútbol de salón femenino. ¿Quién es Margañón?